Vea la página de Es Para Todos en YouTube, selecciona Shorts debajo de nuestro nombre y puedes ver los cientos de videos que colocamos y seguimos colocando durante toda la semana. Y las cosas lindas continúan todavía en Domingo Para Todos cuando son exactamente las 4 de la tarde con 20 minutos. Esta es la sección de almacenes Rolling y New York. Déjeme contarles de qué se trata. Nuestras participantes, son tres queridas señoras que tengo por acá, van a tratar de adivinar una frase que está escondida dentro de este tablero. ¿Cómo lo van a hacer? Pues van a comenzar a pulsar esta ruleta que tienen por acá y esta ruleta les va a dar ya sean numeraciones en puntos o pruebas que tienen que superar. Ellas van acumulando su puntaje en cada uno de sus tableros y bienvenida porque nadie vende mejor que a Rolling y New York. Doña Blanca, ¿cómo está? Bien, bien. ¿De dónde viene usted? De Santa Ana. Mira, ¿y eso? Cuéntame qué es. Qué bonito, explíqueme de qué se trata y por favor Neco, ¿me podría hacer una toma de esto? Esta es la familia de Santa Ana, o sea Santa Ana, San Joaquín y la Virgen, se la traigo de recuerdo para el canal 2. Muchas gracias de parte de Domingo para todos y fuerte el aplauso en esta época de fiesta, Julias. Ahí estamos, Santa Ana. San Joaquín y la Virgen. Y la Virgen, qué bonito, mire qué bonito regalo. Muchas gracias, Doña Blanca. Pásenmelo por aquí, Canuto, guárdemelo. Nos vamos a tener muy cerca para todos los santanecos que están de fiesta dentro de poquito. Gracias. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Usted se llama Doña Gladys, ¿y por qué le han puesto ahí Josefina? Josefina Gladys. Josefina Gladys, bienvenida a Domingo para Todos. A ver qué tal le va en Rolling, ¿verdad? Bien. Nelly, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien. ¿Está lista para ganar? Claro que sí. ¿Usted cree que usted gana? Todo es posible. Vamos a ver de inmediato cuál es el premio que se puede llevar la persona que tiene el primer lugar en esta sección de almacenes Rolling y New York. El premio es una lindísima radiograbadora con indicación de operación por LED, micrófono de condensador de alta sensibilidad, sistema de grabación con control automático de nivel, monitor variable, sistema automático de apagado. Doña Blanca, a partir de estos segundos tenemos exactamente 10 minutos para que usted adivine cuál es la frase. Si usted no la adivina en 10 minutos, atención, porque cualquier persona del público que la adivine, le voy a regalar ese premio radiograbadora más 150 colones en mercadería de Rolling y New York. Así que si la saben antes, hacemos silencio. Ding dong. Ya. Vamos a ver qué le sale de inmediato. Va a probar y tiene usted, Doña Blanca, desde Santa Ana, una prueba. ¿La quiere resolver ya? Ok, pase conmigo, por favor. Las pruebas de inmediato, Canuto. Vamos a tenerla. Atráigame las carolinas, las tiene por ahí Manuel. De inmediato, venga por acá, Doña Blanca. Dígame, va a aparecer en estos momentos frente a su monitor, fíjese bien, tres señales. Usted me tiene que decir de inmediato, Manuel, vamos a verlas. Si fuera tan amable, las tres primeras que tenemos. Para enterarnos exactamente, ahí aparecen de inmediato tres países. Uno es Rumania, otro es Surinam y otro es Egipto. Usted me tiene que decir a qué continente pertenece cada país. En 15 segundos, ya. ¿Rumania? No, ¿qué continente? Rumania. Surinam, ¿en qué continente está? Egipto, ¿en qué continente está? 15 segundos fuera, entonces no. Teníamos que Rumania está en Europa, Surinam se encuentra en América y Egipto en África. Gracias por estar por aquí. Fuerte el aplauso para Doña Blanca y dígame, ¿cuál es su letra? P. ¿P? De Blanca. P de Blanca. ¿Cuántas B de Blanca hay ahí, Canuto, de inmediato se develan y viene por acá Doña Josefina. Si hay B de Blanca, ¿no hay ninguna? Pues viene por aquí Doña Josefina, hágala girar de inmediato. Vamos a ver, para donde quiera. Porque nadie vende mejor que almacenes Rolling y New York. Vende mejor que Rolling y New York. A usted le caen de inmediato, mucha atención, 300 puntos. ¿Cuál es su letra? D. D. De Daniel. D de Daniel, muchas gracias. ¿Tenemos alguna D de Daniel, Canuto? Gracias, muy amable, pero no hay ninguna D todavía. De inmediato viene por aquí Nelly y acumula ya 300 puntos Doña Josefina. ¿Qué tal, Nelly? Hágame girar esta ruleta a ver qué pasa. Dele. El tiempo corre y dice que tenemos... Muchísima atención. 250. ¿Cuál es su letra? R. R. Atención, Canuto. Cuantas R haya en la frase se develan de inmediato. Y atentos, señores del público, porque ustedes pueden ser los ganadores. Venga por acá, Doña Blanca. 2.22 está corriendo de tiempo. Y hágala girar otra vez. Nadie vende mejor que almacenes Rolling y New York. A usted le toca, vamos a ver ahora. Otra prueba. Usted es la señora de las pruebas. Venga por acá. Gracias, de inmediato. De inmediato, dígame algo usted por acá. Tengo una prueba que dice así. ¿Usted quiere una fácil? Una pelota de tenis entonces de inmediato, por favor. Porque usted cree que pueda detener una pelota de tenis en la oreja durante 15 segundos. Tal vez. Porque si usted la detiene durante 15 segundos en la oreja, usted es la ganadora. ¿Está lista? Vamos a ver. Póngase ahí de inmediato. 15 segundos. Tiempo. Ya. Rápido. Fuerte el aplauso para Doña Blanca. 200 puntos. Correcto. Y dígame, Doña Blanca, ¿cuál es su letra? N. N. ¿De? New York. De New York. Ok, vamos a ver si aparece alguna N por aquí de inmediato. Y venga por acá Doña Josefina. Haga girar la ruleta. Ya. Atención, recuerden, señores del público, que si nadie adivina aquí, lo pueden adivinar ustedes. Se va a la quiebra. Dejen explicarle, Doña Josefina, qué es la quiebra. Significa que usted estos 300 puntos que tenía no los tiene, los perdió. Así que todos lo tenemos que hacer juntos. ¿Cuál es su letra? R. En la R ya está. Otra más. La quiebra que hago. P. P. Vida. De vida. P pequeña, Canuto. Ok, gracias. Venga por acá. Listo. Y por aquí viene Doña Nelly de inmediato a hacer girar esta ruleta. Son 10 minutos de tiempo. Rapidito, Doña Nelly. Doña Nelly. A usted le toca muchísima tensión. Una prueba. ¿Está lista para resolverla? Venga por aquí Doña Nelly de inmediato. Dígame en 15 segundos cuáles son las capitales de estos países que van a aparecer en la pantalla. Por 200 puntos aparecen los nombres, mucha atención, de Rumania, Checoslovaquia y Bélgica. ¿Cuáles son las capitales? 15 segundos ya. Bulgaria. Rumania, ¿cuál es la capital? Checoslovaquia. Correcto. Escocia. Bélgica es la que nos falta, la tercera. ¿Cuál es? Tu Asia. No. Y se le acabó el tiempo. Mire, teníamos de Rumania, era Bucarest, de Checoslovaquia, Praga y de Bélgica, Bruselas. Pero hasta ahí nos quedamos. ¿Cuál es su letra? D. D. Ya salió la D. Otra. F. F. Gracias, una F entonces. Y de inmediato viene por acá Doña Blanca. Haga girar esto porque el tiempo avanza y tenemos exactamente... Vamos a ver qué le trae a usted en estos momentos. A la hora de comprar, ¿nadie vende mejor que almacenes Rolling New York? Cero. No se ponga así, por favor, venga. No me vaya a entrar a una crisis nerviosa solo por eso. ¿Cuál es su letra? G. 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 Canuto. G. Gracias. Y viene por aquí Doña Josefina de inmediato. Atención, vamos girando con Rolling y el tiempo nos dice que tenemos exactamente... Haga la girada. Ya. Seis minutos con cinco. O sea que le queda muy poco tiempo. Vamos a ver. 50 puntos. ¿Cuál es su letra? G. L. ¿Hay alguna L por aquí, Canuto? Varias. Varias L. Ok, gracias. Pase por aquí Nelly. Y no, Josefina. Y Nelly, yo me enchibolo con los nombres de ustedes. Nelly, háganla girar la ruleta una vez más. Mientras tanto, vean bien cuál puede ser la frase. A usted le toca de inmediato, dice... Cero. Le caen bien los ceros. ¿Cuál es su letra? D. D. Ya salió. Otra. Eñe. No. Pues entonces no aparecen Ñes. Rápido, Doña Blanca. Es su turno ahorita porque se van acabando los diez minutos y vamos a ver si usted logra adivinar la frase que tiene Canuto ahí formándose gracias a Almacenes, Rolling y New York. Dice que usted en este momento se va a la quiebra. No, dice que se va a la quiebra. Miren dónde está la flechita. No. ¡Ah, qué brutal! Qué simpática moviéndome la ruleta, Doña Blanca. Pierde esos doscientos puntos, pero un aplauso porque es pícara. Sí. Ok, de inmediato, Josefina. A usted le toca hacer girar en estos momentos. Y permíteme, Doña Blanca, ¿cuál es su letra? La W. W. Ok, W, Canuto, de inmediato. La W que aparezca. Rapidito, Josefina. Hay que hacerla girar. Y vamos a ver qué pasa a continuación con esta ruleta de Rolling. Dice que usted tiene cien puntos más. ¿Cuál es su letra? Y. Y, Canuto, por favor. Aparece por ahí. Gracias. Y de inmediato, Doña Nelly, que va punteando, tiene doscientos cincuenta puntos. ¿Ninguna tiene la frase todavía? ¿Usted no tiene la frase? ¿La tiene? ¿La va a decir? ¿Qué dice ahí? A la hora de comprar, haga lo mejor en Rolling y New York. ¡Gol! ¡Correcto! Doña Nelly. A la hora de comprar, haga lo mejor en Rolling y New York. Para usted, una radiograbadora más ciento cincuenta colones de mercadería de almacenes Rolling y New York. Y fuerte el aplauso. Muchas gracias, Doña Nelly. Y ahora, vamos a ver cómo está la cuestión de puntaje. Se me quedó con cero puntos, Doña Blanca. Sin embargo, el hecho de que usted tenga cero puntos no significa que vaya a perder. A ver, le voy a regalar cien colones en mercadería de almacenes Rolling y New York. Y para Doña Josefina, el segundo lugar, con ciento cincuenta colones en mercadería de almacenes Rolling y New York. Esto es, en vivo, desde los estudios de Canal 2, Domingo para quien... ¡Gol! 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 ¡Gol!